Antes de comenzar este nuevo video de memes de Auronplay, recuerda que en el video pasado de memes era el especial de los 100.000 suscriptores Y estábamos sorteando libros de Auronplay, por cada 10.000 likes íbamos a sortear un libro Y llegamos a 48.000 likes, pero lo redondearemos hasta los 50.000 Soy un dios generoso Para verte ganado los libros de Auronplay tenías que estar suscrito al canal Y dejar un comentario ingenioso respecto a memes de Auronplay Asimismo, uno de los libros lo regalaremos al azar, gracias a una página que escoge comentarios al azar Así que los ganadores serían los siguientes, que igualmente ya entran como memes de Auronplay Si tú también quieres ganarte un libro de Auronplay, no olvides comentar alguna de tus frases favoritas Para el siguiente sorteo de libros Recuerda que por cada 10.000 likes es un libro más de Auronplay que regalaremos Para suscriptores del canal, obviamente Como cuando estás jugando con la consola en la madrugada Y ves a tu madre detrás de ti con la chancla ¡Tengo miedo! Pero solo era un demonio No pasa nada Pero se te queda viendo un rato ¡Es porque soy sexy! Pero solo quería tomar un control y jugar contigo ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho Gwen te anuncian como ganador del libro Yo es que todo esto, yo no me lo creo But solo era una broma Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Pero AnsuTop777 te lo da de verdad, a cambio de Tupac Me estoy poniendo nervioso Pero al final sí te lo da ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho Espero ganar Y yo espero Tupac Que diga, sí, ganaste Gwen, cuando eres pequeño ves a tus papás haciendo un hermanito ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Gwen, tu hijo se vuelve reguetonero ¡Que hemos hecho mal! ¡Que hemos hecho mal! Cuando te estás peleando con tu carnalito y te pega ¡Escúchame, cara nalga! Bo, te pide perdón ¡La vida es un puñetazo! Gwen, estás con tu elfa, bien Agustín, y ves que pasan los de Badabum Yo por ahí no paso Gwen, en tu escuela no se utiliza uniforme Bo, tú te pones uno Yo soy un antisistema, ¡yo rompo las reglas! Gwen, en su top 777, dice que regalará libros de Auronplay Yo es que todo esto, yo no me lo creo Cuando te caes enfrente de la chica que te gusta, pero te ayuda a levantarte Yo no sé si esto es gracioso, si es triste No es tonto ni listo Es tu crush clavándote el visto Es un poeta ¡Es un poeta! Gwen se despide de ti y aún sigue en línea Cuando de niño subías por el tobogán y bajabas por la escalera Yo soy un antisistema, ¡yo rompo las reglas! Gwen, la chica que le ha rogado para hacer novios, publica en Facebook que nadie la quiere De verdad, no lo entiendo I don't understand Gwen, ves a tu hermano que está llorando en su cuarto Rodolfo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gwen, estás viendo una peli con tus padres y sale una escena sexual Me parece diarreico Ah, pero Gwen ves no por con tus amigos Esto es maravilloso, ¿eh? Gwen, decides darle unos madrazos al novio de tu crush Siento fuerza que corre en mi cuerpo Cuando el Brian te pregunta la hora y te dice que no te va a robar Es más falso que su puta madre Cuando te vas a declarar autocrush Tengo los huevos ya así de gordos Gwen, el perro que te acompaña todos los días a la escuela te deja de seguir ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Gwen te dice que solo te quiere como amigo No pasa nada Gwen, vas saliendo de la school y ves a tu tío esperándote en la entrada ¡Yo por ahí no paso! Vos le sacas la vuelta y ahí vienen el Brian y el Kevin ¡Estáis jodiendo la vida! Gwen, ves que un men enamora a las elfas enviándoles memes Este chico es fantástico, de verdad, es... es genial Cuando llegabas a tu casa sin las tortillas ¿Pero qué clase de paliza me va a dar usted? Cuando mi mamá me va a despertar para ir a la escuela ¡Tengo sueño! Di lanza Lanza Su amor son falsas esperanzas ¡Es un poeta! Gwen, te vas a dormir triste But, hablas con ella Ahora puedo dormir tranquilo Tienes una foto de la persona que te gusta en el celular Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Comentando exponiendo traviesos Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad Gwen, tu jefe te veía de bebé Joder, qué asco, de verdad Oh, pero ahora Joder, qué asco, de verdad Cuando compartes un meme y nadie reacciona Pa... vámonos, 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 déficit, vámonos Gwen, llega tu tío de visita ¡Violador de mierda! Vos te escucha y se acerca a tu habitación Me estoy poniendo nervioso Y empieza a forzar la puerta ¡Tengo miedo! Soy un rebelde, me gusta romper las reglas Gwen, estás planeando hacer una fiesta con tus friends Si uno dice comprar porros ¡No fumes porros! Diciembre 2 de 2018 Hola Enero 25 de 2019 Hola 2018 y el 2019 tienen algo en común Y es que ella no te quiere No es maíz, no es trigo Es ella en los brazos de tu amigo Es un poeta ¡Es un poeta! Gwen, le agarras las nalgas a la más buena del salón ¡Corre! ¡No mires atrás! Gwen, el profe usa tu trabajo de ejemplo Esto es maravilloso, esto es maravilloso ¿De cómo no se debe hacer? Odio mi vida Gwen, estás hablando con tu crush Pero llega su novio Pa... vámonos, 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 déficit, vámonos Pero ella le termina y se te declara ¡Es porque soy sexy! Y luego tu jefa te despierta para que vayas a la escuela Escribe tu nombre Las cosas como son Amor, tengo algo que decirte Que comienza con T y termina en O ¿Adivina? ¿Te amo? ¡No amor, trivago! Esto hace gracia Cuando ves que los memes que compartiste anoche no tienen ninguna reacción ¡Hoy estoy cabreado! Gwen le dices a tu jefa que te duele la cabeza para no ir a la escuela ¡Ja, ja, 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 Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas Pero te terminas por perder ¿Seré weón? Me gustas Tú también me gustas Ese momento cuando pones a freír algo y ves que el aceite caliente salpique Le tienes que dar la vuelta para que no se queme ¡Vamos a morir todos! Mi abuelo me platicó que le tocó ver al Titanic Y que desde el principio él les advirtió a toda la gente que ese barco se hundiría Pero no le hicieron caso Sin embargo se los volvió a advertir en varias ocasiones Hasta que lo sacaron a golpes del cine Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final épico, eh Voy a suicidarme Me tiraré al río No lo hagas Ah, ¿te importo? No, es que en el río dice No arrojar basuras tóxicas ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Todos se despiertan y lo primero que hacen es ver los mensajes de sus buenos días Yo lo primero que hago es desconectar el celular Porque ya está al 100% de carga Like si haces lo mismo Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Gwen intentas conquistar a tu crush con flores y chocolates y no por WhatsApp Cuidado, cuidado FBI del amor en camino Gwen huele a historia ¡Huele a historia! Estar mucho tiempo soltero puede dañar tu salud según un estudio Me estoy perdiendo nervioso Dos horas sin contestarme Estaba viendo Badabum Está bien, te perdono Ya eres gay En el mundo hay 18.460.353 retrasados Vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos Maluma, 178 videos 18.460.353 retrasados Digo, suscriptores Ya está, prueba clarísima Cuando vuelves a jugar un juego que jugaste hace años para completarlo al 100% ¡Huele a historia! Gwen, mi friend, mayor de edad dice que está enamorado de una gear ¡Bud tiene 13 años! Cuidado, cuidado FBI del amor en camino El 90% de los momeros no tienen novia ¿Qué haces con tu vida? Gwen, todos están hablando en el salón ¡Bud la profe solo te regaña a ti! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Gwen te pregunta que cómo pasaste el curso cuando ni al colegio ibas ¡Es que no lo sé! Cuando tu amigo deja de ver Badabum y empieza a ver videos de Auronplay Mi cerebro y yo estamos felices de estar de vuelta de un cangrejo Di botella Botella Todas las noches lloro por ella Es un poeta ¡Es un poeta! Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Gwen, te dicen que el hombreano es Auronplay Más falso que su puta madre ¿Sabes qué hora es? Sí ¿Sabes cuánto tiempo llevas de vida? No No, así como ella no sabe de tu existencia Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Gwen, finge ser el amigo Gabe Para acoger a los novios de tus amigas ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demue- ¿Qué, Bergamo? ¿Sabías que yo me fumaba porros de dos metros? Y ahora tomo su mitos todos dos días Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Cuando no tienes internet Te metes a la galería Y tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Gwen te suscribes a su top 777 y dejas tu like ¡Es porque soy sexy! Ayer me dijeron que soy fea No te preocupes, a mí me han dicho cosas peores ¿Qué te han dicho? Que también eres bastante tonta ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Buenos días Me gustaría alquilar Batman Forever No es posible Tiene que devolverla tomorrow En una agencia de empleo Hola, ¿tiene algún trabajo para mí? Puede ser ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Pero si busco que me lo den a mí Por favor Por favor Por favor El nivel Había una vez una chica tan fea 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 Que cuando le pusieron me gusta en Facebook Salió un anuncio de diciendo ¿Pero estás seguro? Mamá, mamá Hoy no volveré a casa ¿Y por qué, hijo mío? Porque no voy a salir Has flipado, ¿eh? ¿Qué jugada fue esa? ¿Dónde cuelga Superman su super capa? En super chero ¿Cómo se dice espejo en chino? Hi, Toyo Putos chistes de los huevos Doctor, me toco aquí y me duele Me toco aquí y también me duele ¿Qué tengo, doctor? Usted se ha lastimado el dedo Hombre, este no ha estado mal Este... Hay que recordar Este no ha estado mal ¿Cómo conviertes a un burro en una burra? Pues lo metes en un cuarto hasta que se aburra No lo pillo, ¿eh? Lo digo de verdad No lo pillo ¿Cuál es la gracia del chiste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!